En octubre, Fox Premium nos trae un thriller que no te podes perder. Llega Hangman, el ahorcado. Al Pacino interpreta a Harcher, un detective de homicidios, que se une a otro colega para intentar atrapar a un asesino en serie, cuyos crímenes están inspirados en un conocido juego infantil. No te pierdas Hangman, el sábado 20 de octubre a las 22 en Fox Premium Movies. Siempre con Divorce.